de Inmunotech, entonces es una empresa muy humana, cada minuto, cada regalo que nos daban en el viaje yo creo que si era y nos hacían sentir lo que estaban pensando en cada uno de nosotros. A mí me tocó, bueno tuve la fortuna de que el viaje lo tuviera con su esposa y platicábamos que no hubo un minuto que sintiéramos que no lo pensaron en nosotros. Digo, imagínense la Catedral de la Sal cerrada especialmente para Inmunotech, el Cerro de Montserrada donde voltearas verías, yo les digo Inmunopipol, para todos lados veías gente con banderas de México, playeras de Inmunotech, con la playera más puesta que nunca. La verdad es que sí vale la pena este tipo de negocio, me ha llegado a vivir cosas inimaginables y pues es prácticamente por lo que estamos aquí y por lo que los invitaron a ustedes. Excelente Gaby, felicidades, un aplauso para Gaby, felicidades por su viaje. ¿Por qué le pedí eso? Porque este proyecto que te vamos a presentar es un proyecto integral, siempre empezamos diciendo eso. Integral porque es de salud, porque es de finanzas, pero también hay unos premios que realmente a mí que me tocó estar ahí en Bogotá y ir a esa Catedral de la Sal en Zipaquirá, nadie se la debe de perder. Yo decía, ¿cómo es que los van a llevar a cenar ahí si ahí cierran a las 5 de la tarde? Es como que te diga que vas a ir a cenar ahí a Chichen Itzá y va a estar a las 10 de la noche en un evento, si normalmente cierran y allá se mete el sol como aquí ahorita a las 6 y se acabó todo. Entonces realmente lo cerraron y solamente al Inmunopipol, como dice Gaby, fue para eso el evento. Y solo gente importante se le da ese tipo de viajes que da Inmunotech. Entonces, pues el día de hoy yo les voy a hablar algo de la parte salud, que a mí me compete, porque bueno, yo soy médico hace un poco más de 30 años, aquí debe haber jóvenes que tienen menos de 30 años y mientras yo me estaba recibiendo ellos apenas estaban haciendo. Hemos visto muchos cambios en salud, cosas muy interesantes. Y el día de hoy yo estoy muy congratulado porque me toca compartir aquí este escenario con Nacho. Nada más que extraño, a mí no me pusieron banquito, pero bueno, seguramente hay que llegar a Platino para que se pongan el banquito. Y bueno, también me siento como Sandwish porque ahorita el terminó su... Así un aplauso, un aplauso para Nacho. Y este, sí me siento como Sandwish porque él dio la presentación y enseguida me toca volverlo a presentar a él para que les hable de la parte de negocio. ¿Qué les pareció todo lo que habló acerca de argumentos? Excelente, súper bien, ¿verdad? ¿Qué les parece si seguimos con los argumentos? Muchas cosas... Voy a hacerlo un poco diferente hoy, como siempre se hace este plan. Siempre las operas son buenas, ¿verdad Gaby? Como ahorita dices, improvisar. Porque muchas veces ustedes u otras personas preguntan, bueno, ¿qué está haciendo un médico aquí en este proyecto? Cuando las redes de mercadeo existen hace muchos años, parece que más de 100, 110, creo que sí, si no me corrigen. Entonces, ¿qué está haciendo un médico aquí? El médico, nosotros, cuando a veces nos lo recuerda el paciente, dice, pues ¿qué no juró usted? Si le están hablando en una urgencia el domingo y no quiere ir, ¿qué no juró? ¿No les ha tocado a los médicos que les digan eso? Entonces, lo primero que el médico tenemos en mente es, lo primero no hacer daño. Si no puedes ayudar, primero no hagas daño. Y constantemente estamos viendo cambios en la medicina, no son cosas nuevas, son cosas de hace 2.400 años. ¿Se acuerdan ustedes o no? No vivían. El padre de la medicina, que fue Hipócrates, decía, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y también decían eso, de primero no hacer daño. Y también decían, médico es el que cura o reconforta. ¿Ustedes creen que los médicos curamos? ¿No? ¿Nos cambiaron el público? Entonces, realmente no curamos. El cuerpo es maravilloso. Tiene una capacidad de restauración y de curarse y de resetearse en términos actuales, ¿verdad, ingeniero? De resetearse. Cuando le damos lo necesario, lo necesario. No cuando le damos argumentos al cuerpo. Cuando le damos lo que necesita. ¿Qué es vida sana para ustedes? Entonces, una dieta sana, ejercicio, evitar las toxinas, todas las adicciones, tampoco deber dinero, porque eso también es malo, descanso, un equilibrio. Un equilibrio y estar en sintonía con muchísimas cosas en donde tengamos que ser realmente congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Están de acuerdo en que a veces la congruencia se nota? ¿Salta a la vista? Sí. Sí, luego, luego. O también las mentiras luego se notan, le dicen al niño, a ver, ¿qué traes? Y nada, nada. ¿Qué traes ahí? Bueno, pues ya trae lo que rompió, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre debemos de estar al pendiente de las necesidades de nuestro organismo. Podemos darle más argumentos. Podemos hablar de esta cajita. Bueno, de esta no, porque ya lo usó Nacho. Pero podemos hablar de esta. Ustedes dicen a veces, es que yo no sé cómo lo explico. ¿Quién de aquí ha leído todo lo que dice esta cajita, incluyendo la solapa? No la han leído toda, todos. Aquí está prácticamente todo. Aquí está prácticamente lo que tú debes de saber, lo que debes de conocer y lo que debes de argumentar, como dice Nacho. Pero bueno, yo estaba comentando qué es lo que hace un médico aquí. ¿Cuántos médicos hay aquí? Levanten la mano. Varios. Un aplauso para los médicos. ¿Por qué es importante? Porque el médico tiene que estar abierto no solo a oportunidades, sino más opciones de ayudar a las personas. Tenemos que buscar las herramientas. Si tú vas a salir al sol, te puedes cuidar con qué? Protector solar, con lente oscuro, con visera, con manga larga, con sombrilla. Paraguas es para el agua y sombrilla es para el sol, ¿verdad? Para hacer sombra. Son diferentes. Hay que cuidar lo que decimos. Nachito dijo que Jarrito de Tonalá, ojalá que no sea una mala palabra en otro país, porque ahora, como somos internacionales, ¿qué nos pasó en Colombia hace un mes? Llegamos a pagar un salón, a una oficina así chiquita como esa, y llegamos en bola. Llegamos varios y dijimos, somos los que vamos a pagar la renta del salón de la conferencia de mañana. Y estaba el administrador, la de la CEO, la secretaria, otra persona, y dijimos, venimos en bola. Y se nos quedaron viendo. ¿Cómo en bola? Sí, sí, todos juntos. Sabemos que está chiquito aquí, pero venimos en bola. No dice eso, no se dice aquí. Venimos en bola, es como venimos en pelotas. ¿Cierto o no, Ricardo? Entonces yo creo que Jarrito de Tonalá no hay ningún problema. Todo esto es para que despierten, porque estaba muy serio con Nacho, con los argumentos. Y si alguien quiere... Sí. Otro aplauso para Nacho, fuerte. Yo tengo el privilegio de estar aquí gracias al sí de Nacho. Todos los que están aquí tenemos una línea de auspicio. Todos tenemos papá, tenemos mamá. Y tenemos una línea en este proyecto, en este negocio. Gracias al sí de él, yo estoy aquí. Es una cadena de sí, es una cadena de favores. Entonces, todos los que están aquí, tienen una persona. Una persona que venga por primera vez, que levante la mano. A ver, a usted, ¿quién la invitó? Usted. Susana. Y a Susi, ¿quién te invitó? Vicky. Vicky Hernández. Y a Vicky Hernández, José Manuel. Y a José Manuel, el ingeniero Quintana. Y a él, David Franco. Y a David Franco, de con la maestra. Entonces, nadie nace de la nada. Aquí no hay de probetas. Entonces, es súper, súper importante que sepas que tienes un apoyo. Y que todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos desde el principio. Cualquiera puede aprender. ¿Me pasa la primera, Fer? Porque ya se me acabó el tiempo. Hasta hay que regresarla, porque es la de aquí. El otro día, no sé, pasó una presentación, ¿verdad, Mari? Decían que habrá detrás de un monotech. Y alguien se metió por acá. Y dijo, no, sí, hay cosas importantes. De eso vamos a hablar hoy, un poquito. La que sigue, Fer. Ahora, faltó comentarles algo de los médicos. Muchos de ustedes se han encontrado con médicos, y Nachito lo mencionó ahorita, que hay médicos que dicen, no, no se tome eso. No, hasta le alimenta el cáncer. Está prohibido, no lo debe hacer. Nosotros como médicos, si ustedes revisan el plan de estudios de la Facultad de Medicina, yo sí lo revisé. El actual, en ningún momento dice, Medicina Natural. No llevamos clase de eso. Aquí hay alguien que estudió música, Escuela de Música. Estudiaste música. ¿Llevaste ahí clases de embriología? No, ¿verdad? ¿Algún médico aquí, tú llevaste clases de análisis cuantitativo o matemáticas infinitesimales? No, en medicina. No, ¿verdad? Entonces, en medicina hay tres materias, por lo menos, de diez. Que son, imagínense, inmunología clínica, medicina natural y tanatología. Todos sabemos que es tanatología, ¿verdad? Son materias que se dan en la Facultad de Medicina, pero son opcionales. Solo si las escoges, y son como quince horas en seis años, eso es la probadita que puedes tener. Entonces, básicamente, con los médicos que tú hables, no van a saber medicina natural, porque no fuimos preparados para eso. Ya hablo, Nacho, de esto, ya se me adelantó con todo, con la cajita. Bueno, ¿quién viene por primera vez? Levanta su mano. Un aplauso para ustedes. Un aplauso porque podrías estar en otro lado, y sin embargo estás aquí. Algo te hizo clic y te hicieron venir a una propuesta de negocio, de salud. No sabemos si estás pasando por un reto, por una enfermedad. No sabemos si estás a punto de quedarte sin trabajo a fin de año. No sabemos. O te acabas de quedar. O quieres un ingreso extra. ¿Quién de aquí tiene dos empleos? Muchos. Uno de cada cinco personas tiene dos empleos, porque uno no le alcanza. Y ¿quién tiene tres? No hay nadie de tres. Hay que buscar otro. Entonces, por eso, este proyecto integral de salud y de prosperidad, está relacionado con eso. Y hablo de que tú que vienes por primera vez, porque ya hablo, Nacho, de esto. Pero bueno, te voy a decir cuál es el territorio de Inmunotech. Inmunotech es la empresa que nos respalda. Es un laboratorio de investigación que tiene nada más 40 años investigando productos para la salud. Y después de 20 años, se encontró un producto, como mera, casi casualidad, con el cual ahora estamos elevando la inmunidad de las personas y mejorando su salud de una manera sorprendente. Este es el territorio de Inmunotech, son estos países donde está, en Reino Unido, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia recientemente, con muchísima gente ya, allá mejorando con retos de salud. Y ese es el territorio que hay. Pero normalmente para nosotros es curioso que un producto natural pueda tener beneficios en la salud, porque no está respaldado. De eso vamos a hablar enseguida. ¿Quién conoce a estos tres señores, por lo menos en foto? Todos los que estamos en Inmunotech. ¿Por qué? Porque este señor de la izquierda, el doctor Gustavo Bonus, él fue un médico italiano, que por azar del destino se fue a Estados Unidos, y cuando quiso renovar la visa, estoy hablando de los años 70's, ya no se la dieron, desde entonces ya sacaban inmigrantes, no nomás ahora. Entonces se fue a Canadá y ya no pudo regresar, se quedó en Canadá. Conoce a la doctora Patricia Conchaban, que todavía vive, que tiene más de 90 años, ahí la vamos a dejar, porque nos dicen que 95, otros 93, más de 90 años, da conferencias, es coautora del primer libro de inmunología del mundo, es una inmunóloga egresada de Cambridge y desarrollada en la Universidad de McGill, en Canadá, y ellos son los que desarrollaron el inmunocal. Para quienes son médicos y también nos escuchan en la grabación, si recuerdan a fines de los años 70's u 80's, se utilizaba un producto de nutrición llamado Vibonex. ¿Alguien lo había escuchado? Los médicos sí, yo creo. El Vibonex fue el precursor del inmunocal. Fue un producto que se usaba en personas que tenían problemas serios de salud, que estaban en terapia intensiva y que por vía oral se los pasaban o por sonda y mejoraban de una manera muy importante. El doctor Bonos desarrolló primero ese producto y después surgió el inmunocal. ¿Por qué? ¿Por qué se fue dejando el Vibonex? Por lo que ya saben, por intereses. Eso lo sobrepasó la nutrición parenteral, que es mucho más costosa, mucho más rentable y que también era casi como más... Pues como más grandioso decir, ah, mira, le estamos pasando alimento por la vena y está mejorando. Bueno, todo eso está cambiando la inmunidad, la salud y está basado en algo que ahorita les vamos a presentar enseguida. Bueno, antes el doctor Jimmy Goodman es el asesor médico principal de Inmunotech. Es el que más sabe acerca de glutatión. Vamos a hablar ahorita que es el glutatión, que es el precursor de glutatión, es el inmunocal y ese es un nutriente que te va a ayudar en todo para que no anden preguntando oye, ¿le puede ayudar en migraña a mi tía? ¿Le puede ayudar en asma a mi sobrina? A todos les va a ayudar. Yo les digo, a las personas sanas les va a hacer muy bien el inmunocal y a los enfermos les urge tomarlo, ¿verdad? Les urge tomarlo ya. Así es de que esto va a beneficiar a todos y cuando decimos todos, todos. Yo los voy a dejar porque no hay nada más explícito que un video a que yo me quede aquí a plática y plática. ¿Lo pasamos, Fer? ¿Me ayudan con la luz? ¿Me ayudan con la luz? Energía. Todo en el universo es energía. Hay más de 7 mil millones de seres humanos viviendo en la Tierra y cada uno es la fusión de 100 mil millones de células microscópicas. La Tierra. El ser humano. Nuestros órganos. Cada célula y cada átomo. Todo es energía. Células. Músculos. Huesos. Corazón. Cerebro. Todos deben reunir sus fuerzas y unirse. Solo para despertarnos. Durante las primeras horas de la mañana el cuerpo se encuentra escaso de energía y espera los nutrientes que generarán la energía para mantenerte activo durante todo el día. En las mañanas, nuestra capacidad de atención, de concentración y de alerta dependen especialmente de que haya un continuo aporte de nutrientes a nuestro cuerpo. Nutrirse después de que hemos despertado es vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Si el cuerpo no obtiene las cantidades de nutrientes que necesita, tendrá que recurrir a las reservas de proteínas de los músculos, articulaciones y colágeno de la piel, iniciando así el proceso de autodevoración. Al iniciar este proceso de autodevoración, el cuerpo se enferma lentamente. La causa de estas enfermedades se debe al desequilibrio bioquímico de las células, provocado por las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo debido a la contaminación atmosférica, al estrés oxidativo, la radiación, los químicos tóxicos en nuestras fuentes de agua y a los alimentos que comemos bajos en nutrientes, modificados genéticamente con hormonas, pesticidas y antibióticos. La ciencia médica y la farmacología han tratado estos desequilibrios bioquímicos, pero nunca habían tratado de evitar que la célula se desequilibrara electromagnéticamente. Cuando una célula está desequilibrada electromagnéticamente, ésta produce reacciones bioquímicas imperfectas, provocando que la célula se oxide y produzca radicales libres. Durante este proceso, la célula y sus mitocondrias, responsables de generar la energía para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, mueren poco a poco. Es aquí donde se originan todas las enfermedades. Absolutamente todas. La manera de atacar las causas de las enfermedades inmunológicas es mediante nutrientes que protejan a las células de los radicales libres, para que sus mitocondrias continúen produciendo la energía indispensable para la vida. El glutatión es el protector y guardián más importante que tenemos a nivel celular. Es el antioxidante maestro, el desintoxicador y el inmunomodulador más poderoso que habita dentro de nuestro cuerpo. Por desgracia, tomar un suplemento de glutatión en forma oral no funciona, ya que el glutatión se descompone en el sistema digestivo. La única forma de elevar los niveles de glutatión es proporcionando a las células bloques de construcción o precursores para que éstas puedan producirlo por sí mismas. Los precursores provienen de los alimentos que comemos, pero uno que es muy escaso es la cisteína. El problema es que cuando la cisteína por sí sola entra en nuestro cuerpo, por lo general no llega a las células. A diferencia de los polvos o suplementos convencionales de cisteína, solo en monocal cuenta con cisteína consolidada. La cisteína consolidada está recubierta por una capa de proteína que la protege hasta que pueda ser absorbida por las células. Una vez absorbida la cisteína, los niveles de glutatión aumentarán, logrando así que las células se recarguen, se regeneren y se refuercen, dejando de producir reacciones bioquímicas imperfectas y por lo tanto neutralizando los radicales libres. Tomar inmunocal todos los días puede ayudar a equilibrar electromagnéticamente tus células y protegerlas de la oxidación, recargar tu organismo, regular las deficiencias de tu sistema inmune y evitar que tu cuerpo se autodevore. Cuando tomas inmunocal, ayudas a elevar los niveles de glutatión, a mantener un sistema inmunológico fuerte y a reparar el código genético de tu ADN. Cuando tomas inmunocal, ayudas a tus células a recargarse y asimilar los nutrientes que tu cuerpo necesita para trabajar a un nivel óptimo. Cuando tomas inmunocal, contribuyes a controlar el estrés oxidativo, a eliminar las toxinas y a combatir los radicales libres. Cuando tomas inmunocal, puedes tener un cuerpo más atractivo, sano y fuerte. Esto es inmunocal. Más claro, eso tú lo puedes tener, esta presentación, no necesitas ser médico, solo necesitas presentarla en tu aparato, en tu smartphone. ¿Se oye bonito? ¿O cómo se dice? Es más listo que uno, el aparato te corrige hasta las palabras. Esto lo puedes tú descargar, este programa Viabunda IMM, ya está avalado por todos los platinos, ahí están todas las presentaciones de ellos, ahí se van a estar añadiendo las capacitaciones y eso tú lo puedes presentar sin que tengas que saber todo desde el principio. Yo solo te puedo decir, inmunocal es el mejor producto nutricional del mundo que tu dinero puede comprar. si la salud es cara, la enfermedad es más cara, eso sí te digo. Y solamente, o por lo general, cuando se pierde la salud es cuando se valora, cuando te cae una basurita en el ojo, cuando tienes una tos de dos meses, cuando te fracturaste y ya tres meses te incapacitaste. Entonces, ahí, por eso es que todo mundo debe tomar, porque es un nutriente celular que está claramente ahí explicado. Y nada más como resumen es esto para las personas que vienen por primera vez, ¿qué es lo que hace el inmunocal en el organismo? El inmunocal tiene cisteína y genera glutatión. ¿Cómo se genera glutatión? Precisamente por la cisteína que estamos proveiendo al organismo, porque estos dos aminoácidos normalmente están en todos los alimentos. Entonces, cuando ya tenemos el glutatión, todas las funciones celulares se actualizan, funcionan adecuadamente, tus pulmones, tu hígado, tus riñones, tus articulaciones. La misma caja dice esta, dice que aumenta la fuerza muscular y la capacidad. Hay estudios médicos científicos, que es por lo cual los médicos estamos aquí. Si no tuviéramos ese respaldo, ese sustento médico científico y en este librito en donde aparece inmunocal también como producto avalado en Estados Unidos, realmente no podríamos darle el valor a algo sin ese respaldo y esto es súper importante. Así que es esencial para tu salud porque es un producto, es un elemento básico para que todas tus células funcionen. Cuando decimos todas tus células son todas, por eso el video habla de todas las enfermedades. Así es de que esto es lo más importante que puedes usar en tu vida, el inmunocal. Y bueno, para las personas de primera vez, ¿quién de aquí ya ha usado inmunocal? Todos ustedes. ¿Y quién ya ha tenido un testimonio propio o cercano a ustedes de una mejoría en salud? Todos lo hemos tenido. ¿Sí?